Una rola especial para aquellos enamorados, para aquellos que trajeron a su chica, a su esposa, a su novia al baile. ¡Qué bonita rola! Se llama de lo más nuevo del grupazo Los Tepos. Ahorita la vamos a poner de muñequita fea, pero antes hacemos un éxito en esta velada. Se llama Abrázame. Abrázame y no te alejes de mí. El más poderoso. Abrázame. Abrázame y no te alejes de mí, mi amor. ¡Suéltala, papá! ¡Sabroso! Y este es tu grupo favorito, mi niña. ¡Sabroso! ¡Sabroso, papá! ¡Escúchala! ¡Es no más poderoso! Para tener mis famosa perrobanda, que nos acompaña. ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Abrazo! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Y sus dos amores Esa chela y la chelita fea Yo sé Sabón Me abraza Me siento Desde carretera Pista fabuloso Primo Salinas Esta noche pasando linda Asesino y el mochono Chico malo, dulce, llena Y el malboro Y el piturria Para el perro El matrimonio El coqueto El vapor El coco El coqueto Para mi carita El famoso vampiro Donde quiera que se encontre Detrás de los famosos Asesino y tal Fabuloso Primo Salinas Con tu Sabón Cumbia 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 De la madre Los famosos Sabenborros Que ya nos acompaña Desde nuestra casa Salimos con una sola ilusión Apoyar al poderoso De todo corazón Llevo el famoso Isaías El señor Llevo el ese Cristian El Felipe Llevo el excel Que los saluden Llevo el agua Sabroso Cumbia Un saludo Desde Europa Para Antonia Solís Apabrón hasta Europa Vaya a ser cierto Los malditos Los malditos Los malditos Vázquez De luches locos Ese pintó un pico Contigo El más poderoso El más poderoso La cumbia del huichó Para la banda de Matinaco Oye y 100% Con famoso ya viene Contigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Sabroso Abrazándote Y conmigo No te alejes Nunca Esta roja palpanela Corazón Y conmigo Y conmigo Y conmigo Toda la banda Desde Mississippi Este circo Carmona Esta roja con famoso Sabroso Y conmigo Báilala famoso Yo va soy Vaya chicas hermosas Todo mi banda De charma Toda la banda De charma Con quien Sabroso Abrazos El barrio Del dragón San Juanito Pewix Fabuloso Primas Salinas San Juanito El bello El galito Seguro Sprintes La banda Grafiteras De Toluca Niños Sin amor La banda Desde joven Los pequeños Del sabor Imperiales Del sabor Contigo Para mi compadre Mi comadre ¿Cómo se llama Comadre? Hermosa Venén Y la banda Desde el bello Chalma Sabroso Sabroso Cumbia Somos como el Mace El frijol Reconocido Por todo el País De 906 Para el Daño Ese Barranje Malano Dice Loco Chava Para Mono Loco 420 Siendo Siendo Cumbia Mace Andela Bailar Esta noche Para la bandota Estoy Aquí contigo Cumbia 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 Abrazos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un abrazo!